¡Ahhh! 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 ¡Keki, mira! El árbol con el tenedor. ¿Eso es bueno o no? ¡No! ¡No es bueno! ¡Es el mismo árbol de hace dos horas! ¡Hemos caminado en un círculo gigante! ¡Ahhh! 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 ¡Estaremos a salvo aquí hasta la mañana! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a morir aquí! ¡Vamos a morir aquí! ¡Oh, bien! ¡Por un minuto pensé que te habíamos perdido! ¡Gran pirámide de Egipto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Todos vamos a morir! ¡Un hueso va a comerlos vivos! ¡Oh, qué horror! ¡Que alguien los ayude! ¡Quiero a mi mami! ¡Los árboles! ¡Suban a los árboles! ¡Súban a los árboles! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Es solo una lechuza! ¡Lo siento! ¡Me asusta mucho estar en el bosque! ¡Esto me recuerda a una historia terrorífica que escuché una vez! ¡Increíble! ¡Cuéntala, viejo! ¡Están seguros porque la historia de la que hablo es intensa! ¡Uh! ¡Estamos tan asustados! ¡Bien! ¡Pero no digan que no les advertí! Una noche muy parecida a esta. Y de repente escucharon un tap, tap, tap a un lado del auto. La chica comenzó a asustarse e incluso el chico se estaba empezando a asustar. Así que encendió el auto y lo aceleró. Cuando regresaron a casa de la chica, ella abrió la puerta y gritó. Porque ahí, colgado de la manilla de la puerta, estaba el garfio ensangrentado. Dijeron que el asesino seguía vivo, vagando por el bosque. Él podría estar en cualquier parte. Tal vez incluso... ¡Aquí! ¡Duncan! ¡Eso no fue nada gracioso! ¡Oh, sí fue! ¡Ojalá hubiera una cámara aquí! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Si hay! ¡Eres tan malvado! ¿Le agradas al menos a tus padres? No lo sé, Terror Macallina, no les he preguntado últimamente. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Tienes que orinar? Sí, pero tengo miedo de salir de la tienda. Sí, yo también. ¡Ah! 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 No! Es decir, no gracias. Estoy bien. ¿Qué? ¿Estás a dieta o algo? ¡No! ¿Pero no me gusta la gelatina verde bien? ¿Ven? ¡Serpiente! Cálmate, amigo. Es solo un gusanito. Lamento el brinco, pero la serpiente es mi ato... No tengo miedo. Seis horas no es nada. Bien, bien, bien. Brin, sure, puedes hacerlo. Solo faltan cuatro horas y quince minutos. Ni se molesten en tratar de asustarme, productores. Él estaba ahí haciendo su espantosa rutina falsa de gritar y correr. ¿Trend? Habla con él, amigo, y pídele que se marche. ¡No hay ninguna pared, psicópata! ¡Deja de asustarme! ¿Qué pasa, viejo? ¿No sabes nadar? ¡Espera! ¿Se te correrá el maquillaje? ¡Toma eso, fenómeno maquillado! ¡Bien jugado, tren! Tyler, para tu desafío, tienes que entrar a este corral tres minutos con todas esas gallinas. No estoy seguro de que lleguemos algo con este. ¡Está saliendo del bosque con una gran sierra! ¡Eso es tan genial! ¡Oh, no! ¡El asesino demente va por el auto! ¡Oigan, par de tontos! ¡Dejen de besuquearse y enciendan el auto! ¡Los va a cortar como sushi! ¡Gran queso canadiense! ¡Ahora el auto no arranca! ¡Oh, no! ¡Odio las películas de terror! ¡Corran! ¡El loco los va a atrapar! ¡Aquí viene el Festival de la Sangre! ¡Sí! ¡Wilmar! ¡El loco de la sierra vuelve al bosque! ¡Se está escapando! ¡Sí! ¡Fuel final! ¡Y se adoran las películas de terror! ¡No buen también! ¡Cómo me alegra que haya terminado! ¡Odio las películas de terror! ¿Ah, sí? ¿Qué te asusta más? ¿La parte donde todos tienen una muerte espeluznante? ¿O la parte del asesino con el garfio? Viejo, eso no estuvo bien. Ah, vamos, DJ. Para una película de matanzas fue bastante floja. Sí, casi no hubo machetazos. No fue como Baños de Sangre 2, el Campamento de Verano del Terror. Ni hablar. Esa es mi película favorita. Me encanta cuando el asesino arrastra a ese sujeto con la cortadora de césped. ¡Ja! O cuando empuja a la chica del muelle y ella aterriza en una hélice que la corta a la mitad. O cuando le mete la cabeza al otro en el aserrador de madera. Oh, parece que Gwen y Duncan tienen más en común que mal gusto en el vestir. Es solo una tontería con tripas. Las películas de terror no son tontas. Sí, están cargadas de traumas psicológicos. Mira a DJ. Y así fue como Owen ganó el salsichatón. Owen comió 200 salchichas. Bueno, 198 en realidad. Los jueces no contaron las últimas dos porque se salieron por la nariz de Owen. Genial. Isi está impresionada. Oye, ¿a dónde vamos? Isi está caminando por el bosque. Ah, grandioso. El bosque. El bosque. ¿Por qué se siente tan mal? ¿Eso no te parece mal? No. Tu cabeza es grande y vacía y suena muy bien. Y tus historias evitan que piensen en el asesino demente con la sierra y el garfio. ¡Grandes bolas de fuego! ¡Eso es! ¡El asesino loco! ¿Recuerdas cómo se fue al bosque a hacer trizas a esa pareja que se estaba besuqueando? No estamos besuqueándonos. No. Sí. ¿Quieres besuquearte? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Parece mucho más largo, villano, que el camino por el que llegamos. Es porque las películas de terror extienden las escenas de gente corriendo. ¿En serio? ¿Por qué? Les da tiempo de filmar una buena caída. ¡Oh, mi columna! ¡Owen, ahí voy! ¡Oye, Owen! ¡Hola! ¡Owen es muy joven para morir! ¡Quédate con Gigi! ¡Viejo! ¡Viejo! Hay un sujeto con una máscara de coqui, y una sierra, y un garcio, y nos está persiguiendo y... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí mismo! ¡Él está ahí! ¡Estamos fritos! ¡Owen! ¡Deja de gritar! ¡Es Chef! ¡Oh, genial! ¡Buen disfraz! ¡Vaya, me atraparon! ¡Claro que sí! ¡Buen disfraz! ¡Buen disfraz! ¡Buen disfraz! ¡Ni que escuches al loco, ni que veas al loco, ni aunque el loco te esté cortando en pedacitos! ¡Viejo! ¡No te angusties! ¡Yo te cubro! ¡Que salga el camión de helados! ¡Helado! ¡Imposible! ¡Helado! 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 ¡Imposible! ¡Helado! 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 ¡ Muy gracioso, Duncan. Ahora piérdete. ¡Hablo en serio! ¡Piérdete! Si le hubieses prestado atención a las películas de terror, sabrías que... A. Nunca debes quedarte sola. Y B. Jamás debes ducharte sola. Lesiona, lesiona, lesiona. Galletas, galletas. Lesiona, lesiona, lesiona. ¡Sí! Llevo 16 años en los suburbios. ¡Adelante! ¡Esa no la vi venir ni hablar! Desafiando al asesino. ¿En qué estabas pensando? Ah, pero tuviste muchos puntos por llevarte estas deliciosas galletas. Y al final solo quedó uno. Duncan, Duncan, Duncan. Reformatorio, reformatorio. Tú y yo, demente. Duncan, ¿sabes qué? Voy a buscar un sándwich. Oh, esto será divertido. Ven a buscarlo, porterito. ¿Qué? Se me acabaron las cosas para lanzarte. ¿Creíste que podías asustarme? ¡Ja! ¡Veamos quién está detrás de la máscara! Yo no nací ayer, viejo. Por favor, vimos una película de terror con un asesino demente con una sierra y un garfio, y ahora apareces tú. ¿Alguien perdió esto? ¡Así se hace, Duncan! Oigan, 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 Gwen está enfrentándose al loco sola. Genial. Esperen un segundo. Si el chef está aquí, ¿quién está en el salón con Gwen? ¡Santas lolas! ¡Es el verdadero asesino loco con la sierra y el garfio! ¡No! ¡Corra! Esto podría ser bueno para los ratings, pero malo para las demandas. Bien, sé que los actores sin líneas no les pagan mucho, pero en serio, invierte en un plan dental y un poco de dentífrico. ¡Ew! ¡Asco! ¿Cómo lo hicieron así de costroso? ¡Ew! ¡Es el verdadero asesino loco con la sierra y el garfio! ¿Qué? Eso fue completamente innecesario. Cielos, yo me largo de aquí. Me trataba mucho mejor en la prisión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan asustado! ¡Ah! ¡Estoy tan asustado! ¿Y cómo se supone que está asustada? Cuando sé que ves, entrará en cualquier momento y ella no es nada aterradora. ¡Ah! 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 ¡Lo estás haciendo muy bien! Ya ni siquiera estoy siendo aterradora. ¡Mira! ¡Oh, cielos! No soy el mejor actor del mundo. ¿Cómo es esta una película de terror? Tenemos que besuquearnos. ¡Me encanta este negocio! Voy a picarlos en pequeños pedacitos para Teriyaki. ¡Delicioso! ¿Chicos? Y estoy a punto de contarles por qué este estudio de filmación fue cerrado y abandonado. ¿Por qué es una trampa mortal? Silencio, muchachito. Este estudio es seguro en este plano. Pero en la otra dimensión... Juanita la Vigilante, una dedicada guardia de seguridad que trabajó aquí por 25 leales años, hasta su misteriosa muerte. ¡Aquí, en este mismo lugar! Ahora su desesperado y agitado espíritu vigila el terreno. Nadie ha podido pasar una noche entera en esta tienda de suministros. ¿Por qué los mataron escenarios que se cayeron? ¿Por qué? ¡Es por la cacería! Tú tienes un... ¿Siete? ¿Cómo lo sabes siempre? Es como si fuera psicótico. Lo sé, ¿verdad? Owen tiene poderes renales. ¡Esperen! ¡Dije que esperen! ¡El fantasmómetro no está leyendo nada! ¡Sal y vinagre ya va a morir! ¡Oh, cielos santos! ¡Es solo un truco! ¿Tienes un diez? ¿Tal vez lo hacemos interesante? ¡Las paredes! ¡Espera! ¿A qué huele? ¡A miedo! Y el miedo huele a... ¿Ketchup? ¡Exactamente! ¡Lame las paredes, Owen! ¡Dije! ¡Lame las paredes, Owen! ¡Vaya! ¡Cuando tú me espantas, es hora de cambiar las fichas! ¡Rico! ¡Dame todos tus dos! ¡Oh! ¿Está bien si te doy mis dos luego? La noche ha caído. ¡Excelente trabajo, Eclipse! ¡Dama Elegante, estás ahí! ¡Dama Elegante, está lista! Recuerden, es solo Chris tratando de asustarnos. ¡Y el equipo de Lindsay no se rinde! ¿El equipo de Lindsay? ¡Sí! Es la salida para Harold, el mago y su encantadora asistente. ¡Es algo paranormal! ¡Corranor-mai! ¡Esperen! ¡El fantasmómetro sigue sin activarse! ¡Y así es como ganamos! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Oh! Ah, supongo que a los productores no les pagan horas extra. ¡Yo valgo cada centavo! Ah, viejo, ya iba a empezar a celebrar. ¡Es la magia del cine, chicos y chicas! ¡Estoy absoluta, perfecta y cristianamente bien! ¿Quieren ver cómo se hace? ¡No! Nuestro equipo de efectos especiales coloca sangre falsa en una delgada membrana de plástico. ¡Esta amiguita se revienta con el impacto! ¡Una ilusión óptica pasada de moda ayuda a creer que me ensarté! ¡Ah! 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 ¡Gracias!